Y esta sensación que está logrando en la Fórmula 1 Internacional, con toda una movida nuestro querido Franco Colapinto, ha movido multitudes en Singapur, que ya llegó en el día de ayer para la próxima competencia de la Fórmula 1 Internacional. Pero tenemos que trasladarnos al 3 de noviembre, porque el lugar más cercano de la Argentina donde va a correr Franco es en Brasil, y esto será en Interlagos, el Gran Premio de San Pablo, del 1 al 3 de noviembre, en este circuito, como dijimos, de Interlagos. Carrera Sprint el sábado, además del viernes la Quali, y la competencia que será el día domingo. ¿Cómo están los paquetes turísticos para compartir la Fórmula 1 con un poquito de Brasil? No, estamos hablando del 31 al 4 de noviembre, 31 de octubre, cuatro noches de hotel, entradas la categoría más baja, que es la categoría G, tribuna, con traslados, 2.600 dólares por persona sin boleto aéreo, sin ticket aéreo, que estaríamos hablando de 1.600 dólares para comprar ya en esta época, y justamente a San Pablo, que no es tan caro, pero teniendo en cuenta que está la Fórmula 1, verdaderamente aumentan cada vez más, y más llegando a la fecha. Por eso, esta movida cola-pinto ha traído en los agentes de turismo cierta movilidad con respecto a buscar tarifas en los mayoristas, para que la gran cantidad de argentinos que quieren ir puedan hacerlo. Vamos a escuchar a uno de ellos. Las búsquedas de vuelos y paquetes turísticos para viajar a Brasil a ver a cola-pinto crecieron un 340% en las últimas semanas. Ni bien se confirmó que iba a correr este año en Fórmula 1, se dispararon las ventas de vuelos, eso fue lo primero, la gente empezó a sacar vuelos, entradas también, eso se agotó bastante rápido, hoy lo que queda de vuelos o entradas por separado está carísimo, entonces lo que empezaron a hacer las distintas agencias de viaje, entre ellos nosotros, es armar paquetes ya con vuelos charters, con entrada, con comidas y con distintas actividades, que eso es lo que hoy todavía se está vendiendo, a valores mucho más razonables. Los que viven un poco más cerca y los que viven lejos también, muchos van a ir en auto seguramente, siempre es recomendable ir con las entradas sacadas, principalmente las entradas, porque ir hasta ahí y no tener entradas, por ahí después te terminás gastando una fortuna en una reventa o no conseguís entrar. Y después hotelería es San Pablo, es una ciudad gigante que está preparada para este tipo de eventos, entonces hay disponibilidad, obviamente los precios aumentaron con respecto a ir la semana anterior, pero todavía hay disponibilidad de hotelería. Y también ya estamos empezando a recibir muchas consultas y gente interesada en Las Vegas, que también es un circuito muy especial, que la carrera es el sábado a la noche, y ahí lo mismo, ya se empezó a vender vuelos, paquetes los estamos por lanzar, y bueno, muchos interesados, y no es tanto más caro que por ahí ir a San Pablo, entonces muchos hasta por ahí prefieren ir a Las Vegas.